Ya se oye el rumor de guerra, el hambre ya comenzó, la higuera ha florecido, señal que Cristo dio. Los días van pasando, la hora va a llegar, y ya se acerca el día, cual mi Jesús regresa, todos debemos prepararnos, para el encuentro con Jesús. Él no tarda su promesa, muy pronto brillará su luz, muy pronto brillará su luz, en el cielo azul. Ven, no tardes más, querido amigo, oye su voz. Ven, no tardes más, ya no endurezca tu corazón. Ven, no tardes más, la voz de Cristo te llama hoy. Ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón. Ven, no tardes más, ya no endurezca tu corazón. Ven, no tardes más, querido amigo, oye su voz Ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón Ven, no tardes más, la voz de Cristo te llama hoy Ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón Ya no endurezcas tu corazón Ya no endurezcas tu corazón